Las bolas de mi enorme pulpo. Tengo muchas ganas de probarlas. Eso está muy rico, ¿eh? Buah, qué buena pinta tiene todo. Yo me voy a morir hoy. Mirad, esto es el demonio, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Buah, es que cogí demasiado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a una noche en la que estamos por aquí, por Seúl. Estamos en la zona sur esta vez. Espero haber solucionado más o menos lo de la iluminación. Intentaré también mantenerlo un poco mejor en cuanto a la altura. Y como veis, estamos por aquí, por las calles esta noche. Aquí ya es la noche porque son las 6 de la noche, de la tarde. Aunque creo que en Europa y en España también ya está anochecito bastante pronto. Y hoy vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba en una parte en el canal de Iba y otra en mi canal. En el que vamos a catar comida española, pero aquí en Seúl, ¿vale? Así que haremos una parte allí y otra parte aquí. Y veremos a ver qué tal está todo, ¿vale? Nos vemos aquí dentro. Estamos dentro del bar Tapas Bar. ¿Qué tal, Chocas? ¿Todo bien? Muy bien. Disfrutando. Es raro que vengamos a Corea a comer en un sitio español. Echamos tantas de menos. España, que vamos a venir a un sitio español. Ahí esta música un poquito copyright, ¿no? Sí, esta música va a dar mucho trabajo a los editores. Eso ya lo veo yo bastante claro. Pero bueno, tenemos un bar español, español de verdad, hay que decirlo. Español de verdad, pero con platos españoles y raros. Lo está intentando, ¿no? Lo intenta, intenta. Tenemos, por ejemplo, almejas de cava al vapor. Guiso de intestino de Itaewon. El de Itaewon, muy español, no suena a Ciudad Real eso, ¿eh? No. Eso no creo que… Tenemos, por ejemplo, jamón ibérico. El jamón ibérico tengo muchas ganas de probarlo. Porque parece, el de la imagen parece que está meteadito y tal, pero claro, de lo que te pongan en una imagen a lo que te llega el plato, pues ya habrá que verlo. Tenemos por aquí… ¿Qué respaldes? Jamón, huevo y patatas fritas. ¿Dónde? Mitiquísimo. Hostia. Mitiquísimo, mitiquísimo. Jamón, huevo y patatas fritas en Itaewon. Oye, lo que sí que es algo que es una mezcla entre España y Oriente, digamos, son las croquetas de pulpo con patatas. Eso está muy rico. Croqueta de pulpo con patatas. Esto lo pido yo en un japonés que está al lado de mi casa y es espectacular. Ay, perdón. Hola, ¿cómo podemos hablar con vosotros? Sí. Sí, ok. Podríamos tomar un par de patatas, pero un pequeño par de cada uno, para que podamos probar múltiples. ¿Hay alguna oportunidad? Sí. ¿Halfa ración? No, eh… ¿Acompleto ración? Oh, no. Estamos de España y nos gustaría que solo, ¿sabes? ¿Taste? Un poco de tapas. Un poco de… Un poco de cada uno. ¿Como de cada uno? Un poco de esto, de esto, de esto, de esto… ¿Ya? ¿No? If there's any chance, if there's any chance, thank you. Y le decimos que se lo pagamos como a un átomo normal. Ahí está, me la suda. Sí, o sea, yo lo que quiero es que venga un poco de cada y que lo ponemos todos, que es divertido. Bueno, la gente puede ver la comunicación muy bien, eh. Muy buen nivel inglés. Bien nivel inglés porque… Yo hago mis cositas también, eh. Hago lo que puedo. Hacemos nuestros pinitos. Tengo que decir que la mayor parte de los sitios asiáticos ha sido complicada la comunicación. O sea… Hay mucha peña que no… Ni papa. O sea, pero ni papa. A ver. Is there any chance we can try multiple dishes? A small piece of each one? And… No, and can you do a special thing for us? So we can choose more dishes with a small amount of each dish. No, we can, we can. You can't? But, but, we, uh, we can pay normally, you know? Yes. But, a small amount… It's, it's, we don't want to, um, throw food to the, to the rubbish. We don't want to throw food. We want to try everything. Don't bring too much food or we won't be able to eat it. Absolutely. Okay. Okay, okay, perfect. So we can order normally. Yeah, we order normal, okay. Okay. Yo creo que a él le interesa, pero creo que no lo está entendiendo. Sí. Le decimos que nos lo pongan un tupper. A ver cómo se lo decimos. Mmm, bueno, sí. Le decimos que lo guardamos o, si no… Es que la putada es que es muy difícil encontrar indigentes. Yo estuve intentando encontrar para… Que me sobró una hamburguesa y no la quería tirar porque me da palo. Y es imposible. Anduve dando vueltas por callejones, la gente fumando, tal. Es que acabé y no había ni un… Ningún homeless, ningún vagabundo. No, no, es verdad. O sea, parece… Es una movida. Pero bueno, si no… Pues saca a Necro y a Ander, ¿no? Sí, le llevamos comida y ya está. Sí. Ahí va. Hostia, la sangría. Hostia, qué pedazo de sangría. El cóctel no es de España, eh. Me he pedido un Peach Turbo. Tengo ganas de probarlo. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Huele bien. ¿Hay dos pajitas? No, no. ¿Eso qué es? Uso para mezclarlo. Buah, está riquísimo. ¿Sí? De verdad, está riquísimo. Métele otra paja. O bebe de la mía, a mí me la suda. Es porque estás enfermo. ¡Uy, qué rico! ¿Queréis probar? Está muy rico, de verdad. Bueno, vamos a ver primero un poquito… Primero… Joder, no paran de llegar comida, tío. Las bolas de mi enorme pulpo. Dios, tengo muchas ganas de probarlas. Eso está muy rico, eh. Es uno de mis platos favoritos. Las crocas. Estos son los huevos con jamón. Lo rompemos. Lo rompemos un poquito, ¿no? Primero, vamos a ver un poquito a la patata. Vale. Patata congelada, ¿no? Yo creo, sin duda, sin duda. Patata congelada, sin duda. Congelación histórica. Congelación histórica, Articuno. Patata congelada, estándar, sin más. Bien. Aceituna negra. Es que me sorprende. Me sorprende. Hostia, ya tiene pica. Ya como pica, me cago en su puta madre. Que no paran de meterle picante a todo, tío. ¡Ohhh! Y encima he pillado salsa. ¡Mierda! ¡Ohhh! Que ya… Es una trampa, piensas. No, es ketchup, no sé qué. No, es ketchup, solo leña. Solo leña. A ver, macho, como les gusta a los coreanos. Esto ya no me apetece. Es que para los poquitos que he probado me pica bastante y yo no tengo mala tolerancia al picante, eh. La gente de mi canal lo sabe, yo no tengo mala tolerancia. Os vais a echar. Joder, encima la han cargao. Nivel de picante alto esto, eh. Qué lástima. La madre que me trajo al mundo. Bueno, lo rompo. Me queda el picante de solo una patata, eh. Sí, sí, de una patata. Este plato, el que quiera coger esto… Mira. Esto es el demonio. O sea, esto es absolutamente… Mira, vamos a pillar un poquito de huevo con… Un poquito de huevo… Joder. ¿Con la papa? Joder, es que da miedo. Mira lo que le voy a meter yo. Yo me voy a morir hoy. Mira. Vamos a pillarle con todo. Esto es el demonio, eh. Vamos… Me cago en la mano que me parió. Vamos con un poquito de todo, que la vida hay que disfrutarla. Vamos con un poquito de huevo. Pues no está mal el huevo, eh. Hostia. A mí no me ha picado tanto. No, es que cogí demasiado. Necesito Coca-Cola. A mí no me ha picado tanto. Hijo de la gran… ¿Te ha picado mucho? Pues a mí no me ha picado nada. Ya me dio un poco de costura acá. Yo creo que le pillo a picante, pero no puede ser. Huevos rotos de puta madre. No está malo. Huevos. Sencillo. Adelante, vamos. Además, un plato muy español y está hecho muy a la española. El picante no tanto, pero… Pero además, bien. Si hacemos así con la cabeza, es que está sonando Justin Bieber. Igual no es escuchar el vídeo. Un poquito de… Espero que nos escuche, porque si no… Va a tener un problema. Oye, le voy a meter un poquito más a esto, eh. Métele, métele. Joder. Es que esta patata está demasiado encharcada en salsa, tío. Es verdad que así el plato visto da mal rollo, eh, tío. ¿No? Parece que así el plato pica mucho. Y le metes un poquito de jamón por ahí. Vamos, coño. Mucho mejor esto que el jamón. Mucho mejor, eh. Venga, vamos a probar las croquetas, va. Vamos. Esto puede estar muy rico o muy malo. Croqueta de pulpo… … y ya está. Correcto. Oye, yo creo que lo primero es romper una y ver lo que hay. Vamos a romper una y ver lo que hay. ¡Guau! Mira ahí, todo el pulpaco. No está nada mal, eh. Y crema, por dentro. Mira, mira, mira. Son como de patata. Ahí está. Y esta salsa… Un poquito naranja, parece salsa rosa. Puede ser de tomate. Puede ser de tomate. No sabemos qué salsa es. Sin salsa primero. Sin salsa primero, venga, va. Es que las croquetas no son de bechamel. Son de otro material, como si fuese puré de patata. Lo que a menos me ha gustado. Sí. No. Muy flojas. No. Suspenso, suspenso. Esto… Esto tendrá que estar mejor, ¿no? Venga, un poquito de albóndiga, vamos. Albóndiga con noodles. Con noodles. Buena pedazo de plato, tío. Tremendo platazo. ¿Alguna vez habéis visto albóndiga con noodles? Yo no. Yo tampoco. Aquí tenemos los noodles. ¿Eh? Un poquito de noodles. Está bien. ¿Qué tal la textura? Parece buena, eh. Tienen buena pinta y huelen bien. No está mal. A ver. Esto está bueno. Se nos ha quedado un poco frío. Ya. Está bueno. Está bueno. De puta madre. Vamos a ver un poquito de pan. Y vamos a probar estas albóndigas. ¿Esto es una albóndiga rosa? También es picante. El… La salsa es como medio marinera. Es marinera, pero con mucho tomate. Y es muy así oriental el sabor, tío. Mirad por dentro la albóndiga. La albóndiga parece que está bastante bien hecha. La albóndiga un poquito por dentro. Parece que está bien hecha. No os la puedo enseñar porque acabo de pinchar, pero bueno, para que os hagáis una idea. Yo creo que la albóndiga no tiene mala pinta, eh. No sé si se ha quedado un poco fría. Métela en la salsa. Le voy a meter un poquito de salsita. Ahí sale bien con la salsa. Muy suavita. Está bien. Me he encontrado un trozo raro por dentro. Creo que de verdura. Ah. Hostia, a mí no me tocó. Está bien, es una buena combinación. Es muy común hacerla aquí. Yo creo que en España hay peña que también lo come. En plan, espaguetis con albóndigas. Igual que bocadillo de albóndiga. No está tan mal la albóndiga, eh. No está mal. Mucho mejor que la croqueta. Sí, hombre, la croqueta. Pero no me comería un plato. No, yo tampoco. Hemos pedido un poquito de lomo, ¿no? Esto sería... Creo que pone la carta como lomo ibérico, lomo... Lomo corte de lomo ibérico, ¿no? ¿Cómo se llama el lomo peruano? El lomo alto, ¿no? No, no, no. Pues dijeron que era como lomo alto, pero no tiene pinta de lomo alto, te lo digo ya. La mirada aquí, el plato. Con un poquito aquí de salsa de yogur o salsa de queso. Sí, es como la salsa de kebab. Ahí vemos el punto de la carne, ¿no? Bueno, es una carne bastante finita. Finita. Eh, viene... Con mucha cebolla, yo creo, alrededor. Yo creo que esto es cebolla. Cebolla, un poquito de... Un poquito de tomatito por aquí. Tomatito. No es fácil de cortar. Está un poco duro. Este corte yo creo que me sirve. Aquí con la grasita por delante. No voy a untar. No me apetece. Bueno, no sé. Un poquito. Pero muy poquito. A ver, a ver. Está bastante bueno. Vamos a meter cebollita. Va, está bueno. ¿Sí? Te va a gustar. Yo os diría que ese es el mejor planto de aquí, eh. Sí, uno de los mejores. Este es lomo alto, eh. Este... Está rico. No es nada súper espectacular. No, pero está cojonoso. Un aprobado, pero de sobra. De largo. Muy bien. Bueno, en general me lo esperaba peor este sitio. Yo también. De verdad. Obviamente. No vendría aquí. No vendría aquí como un sitio increíble. Me apetece mucho. A ver, si eres un chavalín, sí. O sea, si tienes 20 años y... Estás flojo de guita. Y te apetece comer... Decentemente. Y ir a salir por ahí de fiesta, está de puta madre. O sea, que yo estoy flojo de guita en Corea y me voy a Corea BBQ. También es cierto. Que te sale más barato, tío. También es cierto. Y te pones hasta el culo. Pero, claro, si quieres probar algo un poquito diferente, esto está bien. Eso está bien. Hay que decir que el Corea BBQ está muy barato y está muy bueno. Bueno, pues vamos a terminar con los champiñones, ¿no? Estos champiñones quedan un poquito de cosita por ahí, ¿o no? Ah, bueno. Tienen una pinta decente. Bueno, me encantan los champiñones, eh. Viva España y los champiñones de España. Caliente. ¡Caliente! Champiñones a la crece. Muy bueno. Muy rico. Muy rico. Joder. Hemos pedido lo mejor al final, macho. Sí, macho. Joder, muy rico, tío. El champiñón. Me cago en la puta. La crema es de champiñón también. Hostia, esto está muy bueno, tío. Me ha sorprendido. Ya veis que no es por hacer clickbait en YouTube. Lo que está malo, paella, nada, croqueta, nada. Pero es que esto está muy bueno. Y además, la salsa no es nada pesada. Es una salsa rollo de... La típica salsa que te puedes echar en un filete. El típico filete chuletón gordo. Que te lo comes con una salsa de champiñones. Pues esta es esa salsa de champiñones, la típica. Y el champiñón está muy bueno. Y el champiñón está suavito, doradito por fuera, cocido por dentro, caliente. Está perfecto, la verdad. Para mí, los dos mejores platos, al final del día, de la noche, champiñones y el lomo alto. Pero champiñones de calle, los champiñones son bonísimos. Los champiñones están espectaculares. Pues, gente, nos hemos jalao al final casi toda la carta. Ya sabéis que tenéis un vídeo, tanto en mi canal como en el del Chocas, aquí probando comida española. Y espero que os haya gustado este dúo gastronómico aquí desde Seúl, en Corea del Sur. Nos hacemos jalao casi toda la carta. Y, por cierto, no hay postres. Igual alguno lo dice, no hay postres. Lo único que hay es mucha bebida alcohólica que no va con nosotros, nada. Pero no hay postres. Si no lo hubiésemos pedido. Si hubiese plan arroz con leche, no hay nada. Es putada. Diez platos en total. Los dividiremos entre su canal y el mío. Y disfrutadlo mucho. Ha sido la hostia. Y espero que lo disfrutéis. Tengo que decir que pensé que iba a ser peor.